Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Mis Sets. Vamos a mostrarles este par de sets muy bonitos que van de jeeps, de remolques y de animales. Primero vamos a mostrar el 4832, que es el jeep de la temática de África con el remolque y el rinoceronte. Y el otro, este es del año 2008. Y el segundo es el 4855, el jeep del zoológico con la jirafa y el remolque y el cuidador. Este es del año 2010. Vamos a ver cómo son este par de sets muy, muy bonitos. Así es que... ¡Comenzamos! Bueno, pues como lo dijimos, comenzamos con el set 4832. Este set de los que... fue de los primeritos que conseguí yo cuando andaba viendo lo del zoológico. Y bueno, vean qué bonitas viñetas, qué bonitas cajas. Son yo creo que de mis cajas favoritas. No precisamente estas, sino todas las cajas que salieron en esta época. Finales de los 2000, principios de los 2010, por ahí. La verdad es que me encantan. Y bueno, pues también eso coincide con que son las fechas en las que yo empecé a coleccionar. Y bueno, pues aquí está el set, vean. El jeep. Muy bonito con el logo. Vamos a verlo por sí solo. Vean, tiene este sistema de agarre entre el remolque y el jeep. Vamos a ver primero el jeep, vean. Qué bonito. Es un jeep que ya trae este sistema, vean, como de suspensión. Y pues es un jeep que yo utilicé también para hacer algunas como fotografías de safari y estas cosas. Creo que funciona bastante bien porque trae capacidad para cuatro clics. Vean, aquí trae una, como un, sí, como un rifle. Este es el clip que viene en la, en este set. Y pues son, este set es parte de la serie de África donde venía la estación Oambati. Vean, de hecho ahí dice. Este, este, es como un trabajador de esta estación Oambati. Y pues es parte del equipo, digamos, de, de quienes están en esta, en esta estación. Que, bueno, pues rescatan animales y son parte de, como conservacionistas. Al menos es lo que yo interpreto. Vean, aquí está el clip. Y, bueno, pues el, el, el jeep. Bueno, el clip trae algunos de estos aditamentos, estas cuerdas. Bueno, ya había mostrado el, el rifle. Y trae también esta otra, esta otra pieza que nunca he sabido qué es. Ni para qué es. Pero, bueno, la trae. Y, bueno, pues trae, este es el logotipo de la estación Oambati. Trae como la retícula de una, de una jirafa. Me gusta mucho este detalle de pintura en el, en el jeep. Vean, capacidad para cuatro, capacidad para cuatro clips. Aunque es un vehículo pequeño. Pero, bueno, la capacidad, pues es, es como de un vehículo ya mediano. Acá en la parte de atrás, vean, trae este bidón de gasolina. Y, este, esta refacción con el logo de la estación Oambati y el, el búfalo, el búfalo africano por ahí. Las, las llantas, este, son, pues, como para, para ese tipo de, de, de terrenos, ¿no? Que se dan en los, en los safaris, que no son precisamente carreteras, sino como terrenos de, así como de terracería. Y, en la parte de los ejes, solamente el de adelante trae esta especie de suspensión. El de atrás no lo trae. Muy bonito vehículo. Y, bueno, pues, el remolque trae al, al, ahorita vemos al, al rinoceronte, que es un rinoceronte negro. Este, el remolque, pues, trae esta forma que, bueno, pues, no solamente puede funcionar para un rinoceronte, sino para algunos otros animales, de hecho, incluso que si le pones un techo aquí, pues, puede funcionar también para felinos, para animales que son un poco más complicados de transportar. Trae esta parte que, que baja, por aquí sube el animal. De hecho, trae ahí también su, vean, su, su matrícula, que la matrícula, la caja TIC 2008, pero la matrícula viene 2009, vean. Y, bueno, pues, el, el, las llantas, pues, son exactamente las mismas que las del Jeep. No trae suspensión. Y, pues, el rinoceronte, este ya lo habíamos visto. De hecho, lo vimos en el capítulo número 26 de Zoología Playmobil. Este rinoceronte, que, pues, para mí tiene cuerpo de rinoceronte negro, pero en realidad es un rinoceronte, perdón, tiene cuerpo de rinoceronte blanco. Es decir, está más grande, más robusto. Pero, tiene el pico, más bien el labio termina en pico y eso es muy característico de los rinocerontes negros. Y, bueno, pues, este es un rinoceronte negro. Vamos a ponerlo en, a subirlo al remolque. A ver, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo ahí. Ahí está. Y encaja aquí en el, en el, en el, en el Jeep. Así está bien. Y le ponemos al, al click. A ver, siéntalo. A ver, si lo puedes, si lo puedes sentar. No, mira. Hay que, para meter los clicks, hay que ponerlos así. A ver, así. Lo metes primero a las piernitas, eso, y luego siéntalo. Siéntalo. Ándale, muy bien. Ah, bueno, mira, qué bueno que lo hiciste porque eso es otra cosa que se me olvidó o que no pude mostrar del, 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 ¿cómo se llama? Del, del, del click, que, o más bien del Jeep, que esto baja. Ya, tuve y baja. De hecho, encaja y ya no se mueve. Puede bajar. Queda, queda, este, bastante bien para todas las expediciones que tengan en la estación Ambati. Todas las especies que tengan que, eh, salvar. Bueno, pues, ahí está. Entonces, el, eh, Jeep. Este Jeep, muy bonito con el remolque y el rinoceronte. La referencia 4832. Y de África y del Safari pasamos a la ciudad, a un zoológico con la referencia 4855 del año 2010. Tenemos a este otro set, este otro Jeep, que es similar al anterior, pero tiene sus, sus diferencias. Y, en lo personal, creo que a mí me agrada más este. El otro me gusta mucho, me agrada mucho, pero este creo que me agrada más. Y, bueno, pues, vamos a mostrar primero el Jeep. Tiene un sistema de agarre distinto al anterior. El otro era como, como de dos piezas que sujetan al remolque. Este solamente es una, ahí está. Y vamos a ponerle, ah, bueno, el remolque se le pone. Ahorita vemos las piezas, vean esas piezas. Ahí vean el Jeep. En el, a diferencia del anterior que solamente había, este sistema de suspensión lo traía en la parte de adelante. Este lo trae en los dos. No sé. Aquí está. Se puede ver. Lo trae en los dos. Yo creo que lo que más me gusta de este Jeep es que trae la simulación de la cebra y el lobo del zoológico. Vean, este lobo me agrada bastante. Es un lobo muy bonito que trae una cría de tigre. Y, bueno, este tiene menor capacidad, solamente para dos clics. Este, pero es como más, más de ciudad, ¿no? Este, 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 este Jeep. Vamos a ver al, al click, que también me gusta bastante. Me gusta mucho. Tiene este overall, vean qué bonito se ve con el gorrito. Y, pues, trae el uniforme de, el zoológico de este, de la serie en donde sale este, este set. Que es, de hecho, el zoológico que más me gusta. O sea, los, los, los colores del uniforme no me agradan del todo ese verde con amarillo. Pero, pero sí, el zoológico, la verdad es que me agrada, me agrada mucho. Vamos a poner al click por aquí, a un ladito. Y a ver ahora el, bueno, no hemos terminado de ver el Jeep. No se los mostré por completo. Trae esta estructura que no hace click. Esta nada más va así como ensamblada de esta parte. Y queda así. Trae como una especie de torretas. Y en la parte de atrás trae también una refacción. Y, pues, este sí trae, digamos, luces. Aquel, aquel no trae como luces como tal. Este sí. De hecho, este diseño de carrito ya ha sido utilizado en otras, en otros, en otros diseños, en otros carritos. Pero, bueno, pues, ahí está. Ya vemos esto. Ya vemos el click. Y ahora, bueno, el remolque también es un tanto diferente. Tiene aquí, trae este pico. Este pico, este pico por aquí. O, bueno, este como tenedor grandote. Ajá. Y esta escoba encajan aquí. Y, pues, lo que transporta es una jirafa. Ahorita vemos la jirafa. Pues, esas jirafas ya no son novedosas. Y de este lado también, vean, a diferencia del anterior, este también. Ambos, ambos ejes del remolque, pues, tienen esa suspensión. Me agrada bastante que acá en la parte de atrás trae también el logo del zoológico. Y esto no es una pegatina. Esto ya venía así como tampografiado. De la misma forma se abre como la anterior. Aquí nada más estos son como unas cejitas. Las cejitas se abren así. Y baja para que el animal, ya sea la jirafa o cualquier otro animal. Esto yo creo que sí está diseñado para, solamente para jirafas. Aunque, probablemente, al igual que la anterior, si le pones un techo, pues, aquí puede caber también un oso, un león, animales de este tipo. Aunque, si se fijan aquí, el remolque tiene aquí como un rótulo específico de una jirafa. Entonces, eso quizá nos hace pensar que este remolque sí es exclusivo para una jirafa. Las jirafas no han variado mucho a lo largo del tiempo. Es prácticamente la misma pieza. Ya también en Zoología Playmobil vimos el capítulo de los jirafidos. En el, creo que es el número 7. Y, bueno, pues, ahí está. Lo vimos junto con los, junto con los okapis. Y, pues, aquí así queda este set. Que, la verdad, es muy bonito. Y, pues, que en esta sección estaremos mostrando. Ya hemos mostrado algunos, algunos, este, algunos sets de zoológico. Pero, me faltan algunos por mostrar que, por cierto, mi hija está jugando acá, a mis espaldas, con el otro set. Y le quitó ahorita. Trae también el set estas, pues, estas piecitas que son como la comida de los animales, una lechuga, un rábano, pues, verduras, ¿no? Que es lo que comen estos, estos herbívoros, unas coles y una zanahoria. No sé si traiga más, por ahí creo que había unos plátanos. Pero, bueno, ahí mi hija está jugando con ellos acá, de este lado. Bueno, pues, ahí quedó, entonces, el set de referencia 48-55 del año 2000, eh, 2010. Que es este Jeep con remolque y la jirafal. Y, así llegamos al final de un video más de la sección Misets. Con estos dos, este, dos, estas dos referencias que me traen muy bonitos recuerdos de lo primero que yo empecé a coleccionar. Del lado izquierdo tenemos el 48-32, de la temática de África o de Safari. El remolque con el Jeep y el rinoceronte. Y del lado derecho, otra de mis temáticas favoritas, de zoológico, con la referencia 48-55. El Jeep con el remolque y la jirafa. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor, regálenme un like. Compártanlo y, por favor, suscríbanse a la Caja Azul si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!